No se dejen de engañar Por lo que parece hermoso El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo El amor no es solo sexo El amor no es solo gozo Y si te quiero te dice Que cuel en todo te habla Que me perdone te dice Que no lo voy a hacer Para hablar lisa Como el trigo del mar Y dice Es mentiroso Este hombre es mentiroso Es mentiroso Este hombre es mentiroso Este hombre es mentiroso Este hombre es mentiroso Este hombre es mentiroso Juntas tienen que aprender A mirar muy bien la cosa Juntas tienen que aprender A mirar muy bien la cosa No se dejen de engañar Por amor color de rosa Ya dejen de engañar Por amor color de rosa Y si te quiero te dice Que cuel en todo te habla Que me perdone te dice Que no lo voy a hacer Para hablar lisa Para hablar lisa Como el trigo del mar Y dice Es mentiroso Este hombre es mentiroso Es mentiroso Este hombre es mentiroso Así Y yo se dejen de engañar Arriba Vamos, mire este Y yo Me quiere Que yo soy todo Que te perdone Que no lo voy a hacer Arriba Listo Que no lo voy a hacer Gracias Gracias Espero que le guste Muchas gracias